¡Saludos pequeños soñadores! Bienvenidos al asombroso cuento Aventuras en el Reino de los Sueños El Festival de las Mariposas Azules Prepárense para un viaje lleno de magia y dulces sueños Descubre la magia de las mariposas azules en este cuento encantador donde la amistad y la aventura iluminan el bosque creando un festival mágico que deja huellas de alegría en los corazones de los exploradores de sueños En un rincón mágico del bosque encantado donde las hojas susurraban secretos y las flores bailaban al ritmo de la brisa dos entrañables amigos compartían días llenos de asombro y diversión Rayi, una gata resplandeciente y curiosa y Chi, un pequeño gato rebosante de energía y preguntas exploraban los misterios de su hogar mágico bajo el cálido sol Una tarde soleada mientras jugaban cerca de una suave loma de tierra Chi miró a Rayi con ojos centelleantes y le preguntó Rayi, ¿qué es eso que está volando? Rayi, con ojos llenos de ternura, respondió Chi, esa es una mariposa azul en inglés se pronuncia blue butterfly donde blue significa azul y butterfly es mariposa Chi, con cara de admiración y felicidad por aprender tanto al lado de Rayi le pidió que le contara un cuento de mariposas Rayi, con ternura, le dijo a Chi que se sentara y aunque no se sabía ninguno, intentaría crear uno para él Había una vez, en un bosque encantado, donde las mariposas danzaban entre las flores y los rayos de sol pintaban de magia cada rincón En este lugar especial, las mariposas no eran simples insectos eran mensajeras de alegría y portadoras de secretos mágicos En el corazón del bosque vivía Azulita, una pequeña mariposa azul Ella no era una mariposa común, era especial Según las leyendas de la tribu de los animales del bosque las mariposas azules simbolizan cambios mágicos y transformaciones asombrosas Azulita, curiosa y valiente, decidió explorar el bosque en busca de aventuras Mientras revoloteaba entre los árboles y las flores, se encontró con otros animales mágicos que le contaron historias fascinantes sobre las mariposas azules En la tradición de los simpáticos conejos del bosque, se decía que cuando una mariposa azul aparecía traía buenos augurios y alegría para todos los habitantes del bosque Los sabios búhos susurraban que estas mariposas eran portadoras de mensajes especiales Conectando el mundo de la naturaleza con el misterioso reino de los sueños Azulita, emocionada por estas leyendas, decidió embarcarse en una misión Quería compartir la magia y la felicidad que llevaba consigo con todos sus amigos del bosque Mientras volaba de flor en flor, llevaba consigo mensajes de esperanza y amor Un día, Azulita conoció a Luna, una mariposa dorada con alas mágicas Juntas decidieron organizar un gran festival de mariposas donde todos los habitantes del bosque podrían unirse para celebrar la belleza y la transformación El bosque se iluminó con colores brillantes mientras las mariposas danzaban en el aire compartiendo sus alas mágicas con todos los demás animales Los conejos saltaban de alegría, los pájaros cantaban melodías encantadoras y hasta los árboles balanceaban sus ramas al ritmo de la celebración Desde ese día, las mariposas azules se convirtieron en guardianas de la magia y la amistad en el bosque encantado Cada vez que alguien veía una mariposa azul, sabía que un mensaje especial de alegría y transformación estaba en camino Chi se convirtió no solo en el gato más pequeño e inquieto del bosque sino también el más feliz de contar con una amiga tan especial Raji y Chi continuaron explorando y aprendiendo sobre la mágica conexión que compartían con su pequeño mundo en el bosque encantado Y así, cada día se llenaba de nuevas aventuras y descubrimientos demostrando que incluso las cosas más pequeñas podrían tener un impacto mágico en el gran cuento de la vida en el bosque encantado Queridos pequeños exploradores de sueños, ha llegado el momento de cerrar los ojitos y sumergirse en el mágico mundo de los sueños Las estrellas brillan en el cielo, la luna se asoma para cuidar vuestro descanso y el bosque encantado susurra canciones de cuna Es la hora de que vuestros corazones aventureros descansen y se preparen para un nuevo día lleno de emocionantes descubrimientos En vuestro suave lecho, abracen sus almohadas como si fueran los tesoros más valiosos y dejen que la magia del sueño los envuelva Cierren los ojos con una sonrisa, recordando las risas del día y los secretos compartidos con amigos imaginarios Mientras el hada de los sueños teje hilos de fantasía en la tela de la noche Os deseo las noches más dulces y encantadoras Que las estrellas pinten en vuestros sueños mundos llenos de colores y risas donde las aventuras nunca terminan Así que, pequeños soñadores, que Morfeo os lleve en sus alas mágicas a tierras de dulces sueños Descansen profundamente y recarguen energías para un nuevo día de juegos y risas Hasta mañana, queridos exploradores de sueños Que la noche os abrace con ternura y os lleve a un viaje maravilloso en el reino de Morfeo Dulces sueños y que la magia siempre ilumine vuestro descanso Dulces sueños y que la magia siempre ilumine vuestro descanso